Es muy importante esta obra que se ha realizado, teniendo en cuenta que tenemos las colectoras y no se puede ir en contramano, ya tienen un colector secundario que les da la posibilidad de tener una vuelta más corta para poder entrar y salir del barrio. En un barrio que tal vez no se veían, que se desarrollaban obras, que se sentían relegados y hoy todavía mantienen la esperanza viva de que se puede mejorar y se puede avanzar más allá de las dificultades que hay. Hablábamos con pymes, que también ahí está en lugar, y nos comentaban que la mano viene difícil y que están funcionando a un cuarto de la capacidad que podrían estar y la verdad que es duro. Y nosotros les explicábamos que también a nosotros se nos dificulta, entendiendo que la inflación, la crisis, hace a la gestión, pero así todos no hemos dejado de avanzar. Seguimos con la misma voluntad, con la misma impronta de querer hacer, de querer sumar, de que los barrios avancen, de que en cada lugar se vean obras que dignifican a la gente y eso está bueno, ¿no? Como también ha pasado en el Cardenal, que se hizo los consolidados, la recuperación del espacio público, las veredas, con el recambio de luminarias, como lo venimos haciendo en todo el distrito. Siempre por etapa, a conciencia y a sabiendas que no está fácil, pero Malvinas es un municipio que sigue avanzando, que tiene empuje y la verdad que tiene mucha buena gente, con buen corazón, que quiere salir adelante y somos parte de todos, ¿no?